La última vez, que tú sepas de mí Es que en verdad lo sé Que los pasos y todo mi vida La luna ya no brilla sin ti Estés donde estés Quiero que sepas que escucho tu voz Y que yo vivo extrañándote Tú y yo Quiero volverte a amándote Que necesito hacerte el amor Como la primera vez Que aún recuerdo todo loco Y que al lugar de tu piel Quiero volver, volverte a ver Quiero volverte a besar y abrazarte Para nunca más soltarte Quiero volver, volverte a ver Quiero volverte a besar y abrazarte Para nunca más soltarte Quiero volverte a ver Que soy yo y que hay que hacer Para seguir sin ti y regresar Quiero sentirte bien en tu boca Aunque tengo tiempo para amar Quiero volverte a conquistar Mi corazón te pide Que olvides el pasado Tienes, tienes que volver a mi lado Solo recuerdo lo que es por ti Y eres todo para mí Y eres necesario Y es que yo te pienso a diario Y no quiero olvidarte No, al contrario Quiero volver, volverte a ver Quiero volverte a besar y abrazarte Para nunca más soltarte Quiero volver, volverte a ver Quiero volverte a besar y abrazarte Para nunca más soltarte Necesito mirarte a los ojos Y necesito encontrar los temeros No me importa que se entera el mundo Que tú eres lo que no más quiero Y es que te necesito... ¿Cómo dice? Mi amor ¡File! 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 Tú sepas de mi ¡File! Es que en verdad no sé «Office! ¡File! Y que nos pasó Si no te da mal la luz No, ya ya no, fría sin… Son como yo ni yo ni yo ni yo ni yo ni yo niyo ni quo Como la primera vez que aún recuerdo tu dolor De cada lunar de tu piel Quiero volver, volvete a ver Quiero volverte a besar y abrazarte Para nunca más soltarte Quiero volver, volverte a ver Quiero volverte a besar y abrazarte Para nunca más soltarte Quiero volver, volverte a besar y abrazarte Adiós, Adiós, Adiós Adiós, Adiós 1, 2, 3 1, 2, 3 Muchas gracias ¡Gracias! 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 ¡Gracias!